Este sentimiento que despierta lo que soy Y almas de dolor que me asfixia valenzo Esa es mi vida, pintando mi universo Eres mi reflejo, mi esencia, mi centro Cuando menos lo esperaba Mi camino se iluminó Y dice tanto tu mirada Yo por ti camino en fuego Y si de este ser de venos te lo creo Si lo está diciendo el alma De tu mano yo te sigo con la fe de un ciego Porque tú ves las cosas que no veo Y miras paralelas Una misma dirección Dos gotas de lluvia que cambian el mismo cielo Cuando menos lo esperaba Mi camino se iluminó Y dice tanto tu mirada Yo por ti camino en fuego Y si dice ser de venos te lo creo Si lo está diciendo el alma De tu mano yo te sigo con la fe de un ciego Porque tú ves las cosas que no veo Oh, 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 oh El amor de tu mano yo te sigo con la fe de un ciego Porque tú ves las cosas que no veo El amor de tu mano yo te sigo con la fe de un ciego